Música Una parcela, la verdad, este jardín clonal, pues una parcela donde tenemos diferentes variedades de cacao Son variedades que han sido evaluadas, verdad Variedades que hemos traído de Costa Rica, el origen es Costa Rica Esta parcela se estableció acá en la cooperativa en el año 2009 Una manzana es la que está como jardín clonal, la otra está como germoplasma también Y acá tenemos otras variedades que estamos introduciendo como cooperativas que hemos visto también que ya han sido estudiadas Por ejemplo, hay variedades ecuatorianas, colombianas, que son altamente productivas, que son resistentes a enfermedades La cantidad del índice de mazorca, verdad, que es muy importante para nuestra producción Y el objetivo es ese, verdad, conocer las diferentes características de las plantas Sus atributos que tienen también, porque tenemos que valorar el sabor que tienen Porque estamos también como Guaslala lo mencionamos Como un municipio, verdad, en el mapa de sabores de Nicaragua Son dos zonas y tenemos que cuidar, verdad, esas variedades Y con la introducción, verdad, con estos clones, pues la idea es la distribución La distribución a los productores Para que ellos puedan mejorar su productividad Para que tengan mejores rendimientos en sus parcelas Con este jardín clonal, verdad, este... Ah, como mencioné, el material se trajo de Costa Rica Y ya es un material evaluado El objetivo es trasladar ese material a los productores, verdad, para que ellos puedan, este... Tener la... este... las variedades en sus pincas Bueno, los resultados es... Uno, que hemos podido vender ese material, verdad, este... A otros... a otros municipios, por ejemplo, o a otras empresas también Porque este material se ha distribuido, no solo acá en Guaslala, sino que se ha distribuido a nivel nacional Han llevado de Ginoteca, de Río San Juan, del Rama Entonces, este... También están teniendo, este... Resultados positivos en otros lados Porque también yo puedo decir que acá es altamente productivo Pero hay que evaluar el clima, verdad, el suelo de otros lados Entonces, va a variar Puede hacer que sea más altamente productivo en otros lados Y acá puede hacer un poco más... Más baja la producción En el manejo del cultivo de cacao, verdad, también realizamos actividades Como poda, control de enfermedades Acá le voy a hacer una demostración, verdad, de cómo realizar una buena poda en el cultivo de cacao Entre las herramientas que debemos usar para la poda está Cerro Chocola de Zorro La tijera, verdad, tijera de podar La dejarretadora Que por acá la tenemos Esta nos ayuda, de verdad, para cortar ramas altas Para despuntar, este... Y eliminar ramas innecesarias ¡Gracias! Gracias por ver el video.